¡Judia! ¡Judia! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ey, ey! ¡Se oye! ¡Judia, más arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos fallando! ¡Se llama! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Oye! ¡Zad el seponí! ¡Zad el seponí! ¡Otro tío! ¡Voy mal! 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 A la prepuerto para suukiwara, creo, ahi, 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 ahi ahi, 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 ahi yeah no es el abordo. ... ¡Oye! 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 a a a ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Eres la noche de cumbia! Recuerda que esta noche queremos saludarnos, queremos complacernos con todos los temas. Bien, todos los temas bonitos, los temas que hemos incluido a lo largo de veintitantas producciones y por lo largo de vidas. ¡Aquí vamos arriba! ¡Si vamos arriba! ¡Esto no está bien! ¡Esto no está bien! ¡Aquí vamos arriba! ¡Esto es mi mamá! ¡Esto es mi mamá! ¡No se sabe bien! ¿Quién quiere? ¡Sí, qué pareció! Ya no se enteras de nada más bien mi amor ¡Homor! 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 No me voy bien, no se va seguro, no me voy bien. No me voy bien, no se va seguro, no me voy bien. No me voy bien, no se va seguro, no me voy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!